Bienvenidos a este el mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Vamos con noticias importantes. Le corresponde a Duque solicitarme el regreso de las lanchas. Así fue como dijo Maduro. El dictador dijo que tiene este equipo militar en Puerto Seguro. Luego de que la Fuerza Armada de Venezuela informara este sábado que tiene en su poder tres lanchas de combate con emblemas de la Armada Colombiana, el líder del régimen declaró que le corresponde al presidente de Colombia solicitarme el regreso de este equipo militar. Antes de continuar con esta información, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. Estaremos leyendo sus opiniones, sus argumentos. Muchas gracias de antemano. Maduro, en una locución televisada, explicó que la Guardia Bolivariana se dio cuenta que había tres lanchas en aguas venezolanas y que las tienen en Puerto Seguro. El dictador agregó que dio instrucción al ministro Vladimir Padrino de esperar que sean solicitadas oficialmente. Nosotros, en cumplimiento de nuestra ética del derecho internacional, siendo solicitadas por el presidente Duque a Nicolás Maduro, serán regresadas inmediatamente. Así fue como dijo. Según las versiones de la Armada Nacional de Colombia, a través de un comunicado se explicó que tres lanchas artilladas de la institución que estaban amarradas a la orilla del río Meta, en el departamento del Bichada, en la frontera con Venezuela, fueron arrastradas por la corriente en la madrugada de este sábado. En este documento, la institución agregó, el hecho se presentó cuando el sentinela encargado de la seguridad de los botes se percata que, por efectos de la fuerte corriente, las embarcaciones son arrastradas por el río sin tener la oportunidad de recuperarlas. Ante esta situación, se ordenó el desplazamiento de unidades de la Fuerza Naval del Oriente de la Armada de Colombia para la recuperación de los botes. Además, la Armada colombiana detalló que el sentinela encargado de la seguridad de los botes se percató esta madrugada de que, por efectos de la fuerte corriente fluvial, las embarcaciones fueran arrastradas por el río sin tener la oportunidad de recuperarlas. Ante el percance, se ordenó el desplazamiento de miembros de la Fuerza Naval del Oriente para la recuperación de los botes, pero dada la cercanía con Venezuela, estos fueron llevados por el territorio adentrándose a territorio de este país, lo que le impidió a las unidades colombianas la búsqueda y el rescate de los mismos. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones, es información exprés, información rápida, todo para mantenerlos muy bien informados. Recuerden compartir a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Muchas gracias por estar acá, esto es Noticias al Día, pronto Venezuela libre. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.